La victoria, al fin y al cabo, la valoración que te hago es de un día, porque al fin y al cabo una victoria siempre es alegría, es que es triunfo. Nos hacía falta sumar, llevamos un mes ahí intentando decir, diciendo, vamos, si ganamos este no se lo vamos. Y al fin y al cabo, te llegas a las últimas jornadas y te estás jugando las papas, la gente se empieza a poner nerviosa, te crece más la presión y bueno, también para eso estamos, para la presión, al fin y al final se ha conseguido lo que todo Cartagena deseaba y contento, contento por el club, por el pueblo y por mis compañeros que también se lo merecen, porque esto es muy largo y estamos desde julio trabajando día a día y la verdad que es digno de admirar. Bueno, un poquillo nervioso, pero al fin y al cabo el míster, el Paco, trabajamos todos los sábados, o el sábado antes de los partidos, trabajamos los penaltis y sí que verdad, se me da bien los penaltis. La verdad que era un penalti complicado, porque ya te cuenta que era el momento jodido, pero bueno, he decidido tener la responsabilidad y con confianza y contento por haber anotado el gol, la verdad que muy contento. Sí, yo ahora mismo cuando estaba ahí se lo he comunicado, que le he dado las gracias, por el hecho de estar aquí con nosotros, apoyarnos en un día tan complicado y además tan bonito, porque la verdad que hacía falta el empujón de la gente y contra más gente te apoyase y demás, pues mucho mejor, todo sería más fácil, la verdad. Ya se toca pelotas de Fran, en el fútbol nunca se puede hablar de más ni nada, porque hasta que no toque el último final no se habla nada, ¿vale? Entonces, esperar, llegar allí a Ciudad de Lucena con la mejor intención del mundo e intentar sacar los tres puntos, que es lo que toca, Fran, es lo que toca.